Elon Musk es quizá la figura más icónica en lo que va de este siglo. Emprendedor, físico, inventor, magnate financiero y con una personalidad totalmente arrolladora. Este hombre ha logrado llegar hasta donde muchos no se han atrevido. Tal vez ya lo conozcas o quizás nunca has hablado de él, pero déjame decirte que es alguien que vale la pena conocer sin duda alguna. Su historia, sus comienzos, vamos a hablar del hombre más rico del mundo. No te pierdas la biografía de Elon Musk. Muchos se preguntan ¿Qué hizo de Elon Musk para ser multimillonario? ¿O qué tan rico es Elon Musk? Pues las respuestas a esta pregunta te las decimos a continuación. Debemos iniciar por ¿Quién es Elon Musk? No es sorprendente que él es un programador físico y empresario multimillonario nacido en Sudáfrica, sin duda multifacético. Pero nacionalizado canadiense y norteamericano, fundador de empresas como PayPal, Tesla, SpaceX y SolarCity. Que fue nombrado el hombre más rico del mundo en el 2022. Hasta el momento, esperemos si Jeff no se le adelanta. Elon nació el 28 de junio de 1971. Y su lugar de nacimiento fue Pretoria, Sudáfrica. Su nombre completo es Elon Reed Musk. Es el mayor de tres hermanos, Kimball y su hermana Tosca. Sus padres son Aaron Musk, el cual es ingeniero, y su madre May Haldeman Musk, nutricionista y modelo. Hablemos un poco de sus inicios. Elon inicia a la temprana edad de 10 años como programador, logrando vender su primer juego espacial llamado Blastar, que aún está disponible para ser comprado en plataformas como Play Store. Y el código fue vendido a una revista de videojuegos por 500 dólares a sus 11 años. La verdad, algo que no esperas de un niño de esa edad. Inicia sus estudios en la Universidad de Pennsylvania en 1992, tras lograr obtener una beca para estudiar Economía y Física. Recibe sus títulos de la licenciatura en Física de la Facultad de Artes y Ciencias y la licenciatura en Economía por la Escuela de Negocios de Wharton. Posteriormente, en 1995, se muda a California y se matricula en la Universidad de Stanford para cursar estudios de doctorado en Física Aplicada y Ciencias Materniales. A los dos días de estar en la universidad, decide abandonar estos estudios, algo que básicamente no cualquiera lo haría. Claramente no estamos hablando de cualquier persona, sino del actual hombre más rico del mundo. Esto nos da una pista de cómo actualmente nos falla el sistema educativo. En lugar de terminar los estudios, Elon decide seguir sus sueños y formar sus propias empresas, lo cual obviamente va a lograr. Claro, en aquel momento, él no sabía con certeza si lo iba a hacer o no. Gracias a la ayuda de su hermano Kimball y su amigo Greg Curry, nace SIP2, una empresa de tecnología dedicada a proporcionar servicios de desarrollo, alojamiento y mantenimiento de diferentes sitios web de medios de comunicación. En 1992, sería vendida esta empresa por 307 millones de dólares, de los cuales 22 millones le correspondieron a Elon. De verdad, nada mal para comenzar. ¿Qué hizo Elon Musk para ser millonario? En el año 2000, Elon Musk y X.com, otra empresa de Elon, compraron Confinity, con el dinero de su anterior ganancia de SIP2. Con ello, pudieron formar una empresa de negocios sin fronteras, libre de control de los gobiernos. La compañía poseía un método de proceso de transferencia de dinero por internet llamado PayPal. ¿Te suena familiar? Con la adquisición, el nombre de la empresa cambió a X.com, Confinity. PayPal y la compañía dejó de lado el enfoque bancario online para centrarse en tomar un proveedor de transferencias global. Esto era una gran novedad para aquel entonces, ya que no había otra manera de pagar algún servicio de un país a otro. Pero, las comisiones entre bancos eran muy altas y esto permite hacer transferencias pequeñas entre personas comunes. Tras muchas tensiones internas con el equipo directorio, Musk parece ser difícil de manejar. En el 2002, Ebay compró PayPal por $1.500 millones de dólares. Y esta venta es el origen a todo. Porque de estos $180 millones que ganó Musk, dedicó $100 millones a fundar SpaceX, $70 millones a Tesla y $10 millones a SolarCity. Cuéntame, ¿Qué harías tú con esos $180 millones de dólares? ¿Lo invertirías todo? Déjame tu opinión en los comentarios. Alien Mons es considerado actualmente como el hombre más rico del mundo, gracias a la subida del 14% de las acciones de Tesla Motors a comienzos de este año, la cual inició con $70 millones de dólares y logró obtener una fortuna aproximadamente de $200.000 millones de dólares. Eso quiere decir que transformó esos $70 millones en $200.000 millones de dólares, lo cual es impresionante. Elon ha conseguido todo esto invirtiendo y ha seguido invirtiendo en muchas empresas. Y aquí puedes entender el pensamiento de un emprendedor, no conformarse con esos $180 millones o más, ya que no es el dinero lo que lo motiva, son las metas y el camino que recorre para llegar, junto a hacer algo que realmente le apasiona. Bajo esta mirada se funda Hyperloop One en 2014 en Estados Unidos, con el objetivo de comercializar una nueva tecnología de transporte de carga o de pasajeros a velocidades similares a los aviones, pero a un menor costo. Luego comienza con Open AI, Inteligencia Artificial. Es la primera incursión del señor Mons en el campo de la inteligencia artificial. Fundada en 2015, su objetivo es crear y desarrollar inteligencia artificial capaz de beneficiar a la humanidad en general de una forma amigable, aunque poco después ha mostrado su preocupación por el desarrollo de la inteligencia artificial por distintas empresas, especialmente por el proyecto DeepMind de Google. La empresa de inteligencia artificial que están construyendo es una que aplasta a todos los humanos en todos los juegos, dijo Musk al New York Times en una nueva entrevista. Quiero decir que básicamente es la trama de World Games. También ha creado uno de sus proyectos más controversiales, llamados Neuralink, el cual es uno de los proyectos más grandes de Elon Musk. Estudia cómo crear interfaces cerebro-ordenador de banda ancha, es decir, cómo conectar a los seres humanos con una computadora a través de un chip implantado en el cerebro, algo así como la película de Matrix. The Boring Company es una compañía dedicada a la excavación y creación de infraestructuras. Su objetivo es revolucionar la industria de la excavación de túneles, mejorando la velocidad del proceso con el fin de crear una red de túneles de forma económica. Esto nace a raíz de su aberración al tráfico. A través de esta fundación, Elon Musk ha logrado llevar ayuda a los sectores más necesitados del mundo. Ha realizado donaciones millonarias en el sistema de energía solar a las áreas más golpeadas por grandes desastres naturales. Ahora, una pregunta interesante es, ¿cómo será la visión del futuro de Elon Musk? Ya que se dedica a viajes espaciales tripulados, inteligencia artificial, que se encargará de hacer la vida más fácil de los seres humanos, así como la preservación del medio ambiente, de diferentes maneras, entre las cuales destaca el aprovechamiento y desarrollo de energías limpias, como la energía solar. Lo que sí está claro es que definitivamente descarta la utilización de hidrocarburos como proveedores de energía, lo cual es la misión básica de Tesla. En este momento, les daré unos datos sumamente interesantes de Musk. El primero, logró la hazaña de vivir un dólar por día mientras estudiaba, cosa que en este momento veo imposible. Pero en ese momento, el futuro creador del autoeléctrico Tesla, se mudó a Canadá para estudiar en la Universidad de Queens, en Ontario, y para pagarse los estudios tuvo trabajos de medio tiempo. Esto hizo que luego de pagar todos los gastos fijos, tuviera tan solo un dólar para vivir por día. Por eso su dieta habitual eran panchos y naranjas, que compraba al mayor, y a veces agregaba pasta con salsa de tomate. En esa época se dio cuenta que llegaría lejos, porque si conseguía llegar a fin de mes con 30 dólares, entonces podría lograr prácticamente cualquier cosa que se propusiera, algo que prácticamente muchos intentan hacer. El segundo dato es que trabajó en un club nocturno. Más adelante consiguió una beca de la escuela de Wharton de la Universidad de Pensilvania, a la cual también asistió el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero de cualquier manera se complicaba hacer frente a los gastos, por eso tuvo que compartir el alquiler y además trabajar en este club nocturno. Otro dato interesante es que invierte su propio dinero en sus proyectos, algo poco usual entre millonarios. Al contrario de la mayoría de los emprendedores, Moss prefiere financiar sus proyectos y sus ideas para que los financiaristas no lo obliguen a buscar ganancias antes de tiempo. De hecho, invirtió 10 millones de dólares de la venta de Zip2 en su siguiente proyecto, una compañía de pagos que llamó X.com y que luego sería conocida como Paypal. Cuando esta última fue adquirida por Ebay, esos 10 millones se convirtieron en 1.500 millones de dólares, que luego invirtió en Tesla y en SpaceX. El cuarto dato interesante es que estuvo a punto de perder la compañía de autos Tesla y de igual manera SpaceX. La empresa que fabrica autos eléctricos parece que tiene la llave para el transporte del futuro, pero en el 2009 estuvo a punto de quebrar y lo mismo sucedió en el 2013. Tanto así que estuvo a punto de ser vendida a Google por 6.000 millones de dólares. Una inversión de última hora la salvó y poco después empezó a dar sus ganancias. Fue en el año 2008 la salvó un contrato con la NASA por más de 1.600 millones de dólares. Después de conseguirlo, los inversores comenzaron a hacer fila para inyectar su capital en la empresa. Es un amante de la ciencia ficción. Básicamente un nerd como la mayoría de nosotros. En sus empresas destacan los nombres con los que bautiza sus proyectos. El Falcon 9 es un vehículo de lanzamiento espacial diseñado y creado por la compañía SpaceX. Es un tributo al Millennium Falcon de las aguas de películas de Star Wars. El sexto dato es que le gustaría vivir en Marte. En unas declaraciones durante una entrevista aseguró que le gustaría ir personalmente a Marte y vivir en el planeta. Pero no solo para divertirse o como parte de un plan de personas ricas para escapar de los problemas de la Tierra. Aseguró que se arriesgaba a morir viajando en el cohete por el espacio. Y que incluso si lograba aterrizar con éxito tendría que trabajar sin descanso para construir una base donde poder vivir en un territorio hostil. Cuatro consejos de Elon Musk para ser más ordenado y productivo. Musk ha dicho que llegó a trabajar 16 horas de aire y hasta Tesla estuvo a punto de irse a la bancarrota. Pero aún así logró el éxito y estos son sus consejos. Mucha gente pensaría que Elon Musk vive en un total caos debido a sus múltiples empresas que dirige y por todos los proyectos con los que está creando un futuro sin precedentes. Sin embargo, el fundador de SpaceX y Tesla cuenta en realidad con una serie de normas y costumbres que le ayudan a organizarse mejor diariamente. Aunque Musk reconoció que hubo jornadas donde llegó a trabajar 16 horas diarias o incluso dormir en la fábrica de Tesla cuando la empresa empezaba a lanzar sus primeros modelos y rozó en varias ocasiones la bancarrota. Parece que ahora ha dado a paso a un módulo de vida más cauteloso y puede que, aunque menos tiempo de dedicación, más productivo. Según varias entrevistas del magnate tecnológico, estos son sus consejos para organizar sus tareas y su día a día y así poder ser más ordenado y productivo. Consejo número 1. El ejercicio te hace trabajar mejor Algo que tienen en común muchos emprendedores es hacer ejercicio continuamente Aunque Musk ya ha admitido en alguna ocasión que desearía poder prescindir del ejercicio ya que no es un gran aficionado Igualmente se impone hacerlo Además de levantar algunas pesas, también practica taekwondo, karate, judo y jiu-jitsu brasileño Según contó en el podcast de George Rogan Musk reconoce la importancia de mantenerse físicamente activo a pesar de trabajar largas horas para conseguir salud física y descongestionar también la mente Consejo número 2. Divide las tareas en tiempos de 5 minutos Musk divide su tiempo en una serie de franjas de 5 minutos al igual que reconoce hacerlo Bill Gates Como forma parte de aumentar la productividad Un método que seguramente no sea útil para todo el mundo Pero la conclusión es que debemos programar el día con antelación y bloquear el tiempo para poner toda tu energía en una sola tarea sin distraerse Consejo número 3. Hay que leer Musk explica que hasta los momentos más complicados intenta sacar tiempo suficiente antes de irse a la cama para leer y obtener orientación e inspiración para sus actividades Varios estudios han demostrado que la lectura ayuda a mejorar la confianza, la toma de decisiones, la empatía e incluso previene la depresión Consejo número 4. Comunicación directa Musk dice que la comunicación debe viajar por el camino más corto necesario para hacer el trabajo No, no a través de la llamada cadena de mando Cualquier gerente que intente hacer cumplir la comunicación de la cadena de mando pronto se encontrará trabajando en otra parte Este es el final del video que traigo para que aprendas sobre los grandes emprendedores de la actualidad Si llegaste hasta aquí te lo agradezco Déjame tu like y suscríbete que me ayuda muchísimo en mi canal Te agradezco hasta un próximo video y recuerda ¡Dale un golpe a la mediocridad! ¡Gracias! 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 Gracias.